El otro día estuvimos hablando de bolsos y hoy os vamos a hablar de calzado, que es lo suyo también, en concreto de un modelo supertendencia, se trata de esta bota, supertendencia por bota montañera, se lleva muchísimo, bota montañera, militar y derivados, por lo tanto, bota super completa. Hoy os vamos a hablar del mundo bota, bota de caña alta, ¿vale? Bota de caña alta que la hemos desterrado un montón de años de nuestra vida.